Gracias por acompañarme aquí en el reporte de las noticias. Hoy le contamos qué se discutió de Nicaragua en el Parlamento Europeo, también de los delitos comunes por los que se acusa a presos políticos y sobre la salida del Partido Conservador de la Asamblea Nacional. Qué ha sucedido con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y sobre la votación en Estados Unidos en la Cámara de Representantes sobre el juicio político en contra de Donald Trump. En la sesión del Parlamento Europeo de este jueves se discutió sobre la situación de derechos humanos y democracia en Nicaragua. La mayoría de las intervenciones de los diputados fue en contra del régimen Ortega Murillo. La Unión Europea está con el pueblo nicaragüense y le recuerda que la represión debe parar y el respeto por los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses debe ser restablecido. Incluido el derecho a la libertad, libertad de expresión, de asamblea, religión y a la protesta pacífica. La posición de la Unión Europea ha sido consistente desde el inicio de la crisis. Nuestra política es apoyar una salida pacífica, negociada y, sobre todo, democrática. Los diputados del Parlamento Europeo demandaron la liberación de todos los presos políticos, la restitución de las libertades cívicas, el retorno de organismos internacionales de derechos humanos y reformas electorales, como parte de una salida negociada y pacífica a la crisis que vive Nicaragua. De manera categórica, una mayoría de quienes tomaron la palabra acusaron al régimen Ortega Murillo de las violaciones de derechos humanos y expresaron su preocupación por una situación que continúa siendo grave. En varias ocasiones, los diputados mencionaron a la rea política apresada por segunda ocasión y de nacionalidad belga Amaya Coppens, que tras su excarcelación fue apresada nuevamente cuando intentaba llevar agua a madres de presos políticos que realizaron una huelga de hambre para demandar la liberación de sus hijos. Varios de los funcionarios europeos demandaron acción y presión contra el régimen de Ortega, así como la aplicación de las sanciones individuales contra funcionarios leales y cómplices del régimen. No hay justicia, no hay derechos humanos, no hay democracia en este país. Debemos pasar a las acciones de tal manera que la Unión Europea debe aplicar las sanciones individuales inmediatamente para ejercer más presión directa sobre el régimen. Al final del debate, cinco mociones fueron recibidas y este jueves el Parlamento Europeo deberá someter a votación una resolución sobre Nicaragua. Presos políticos continúan siendo acusados de cometer delitos comunes. Es el caso de los hermanos Uriel y Víctor Pérez, detenidos en Masaya, que tuvieron la audiencia inicial esta semana. Las imputaciones son igual, consideramos nosotros que son arbitrarias, que no corresponden a la realidad y usualmente se les está acusando, o por tráfico de armas, o por tráfico de drogas, o por colocación ilegal de armas. Montenegro recordó casos similares como el del grupo de activistas conocidos como Los Aguadores, detenidos y apresados tras llevar agua a huelguistas de hambre en Masaya, y que ahora son acusados de tráfico de armas. O el caso de Edward Lacayo, alias La Loba, ciudadano autoconvocado que participó activamente de las manifestaciones contra el régimen en Masaya, acusado de tráfico de drogas. El Partido Conservador anunció el retiro de su único diputado de la Asamblea Nacional. Alfredo César, presidente de ese partido, dijo que la decisión se debe a que la Asamblea, dominada por diputados leales al régimen Ortega Murillo, es antidemocrática y discriminatoria. El Partido Conservador ha sido señalado de ser zancudo, un término utilizado por la ciudadanía para describir a partidos de supuesta oposición que han actuado favoreciendo al régimen de Ortega. En Bolivia, la Fiscalía emitió este miércoles una orden de detención contra el expresidente Evo Morales. El gobierno interino de Yanin Áñez ha acusado a Morales por los supuestos delitos de sedición y terrorismo. El ministro interino de Gobierno compartió en Twitter una fotografía del documento en el que se ordena aprehender a Morales, refugiado en Argentina, y trasladarlo ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para prestar su declaración informativa. En Estados Unidos este miércoles, la Cámara de Representantes votó sobre los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, abiertos contra el presidente Donald Trump. Donald Trump sería el tercer presidente estadounidense en enfrentar un juicio político que tendría lugar en enero en el Senado. Las probabilidades de que Trump sea destituido son pocas, porque se necesita que dos tercios del Senado lo considere culpable. Actualmente el Senado está conformado por una mayoría republicana, el partido del mandatario. ¿Por qué se queja la compañera? Ya dejen de joder. Es el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié. Véalo en nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica. Este ha sido el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.